¿Qué pasa con los recortes que se están haciendo en radio, en prisa, en revistas y en Brandsolutions? ¿Se pueden esperar más cosas para el resto de lo que va de año? Me refiero específicamente a la SER y al país. Cuando sucede algo en la SER o en el país, los primeros a enterarse serán los trabajadores de la SER o en el país y sucede algo. Y quiero insistir en que no se trata de recortes. Nosotros no somos el Gobierno, no estamos haciendo recortes. Estamos reestructurando los procesos productivos de un sector que necesita reestructurarse. Desgraciadamente afecta en determinados casos al personal y digo desgraciadamente porque efectivamente es una pérdida para todos. Eso está directamente implicado con los ingresos. ¿Cuáles son las previsiones de ingresos para el segundo semestre? Que eso también está muy de acuerdo con cómo se estarán evaluando estas reestructuraciones de las que hablas. No, los ingresos publicitarios siguen la misma tendencia que en el primer semestre y además no hay ninguna visibilidad. Los ingresos de circulación siguen la misma tendencia. Es decir, yo creo que la crisis, sobre todo en los medios escritos, es muy profunda. No especialmente en los medios del grupo. El país todavía no ha abordado ningún proceso de reestructuración. Los han abordado todos nuestros colegas. Y como digo, el problema fundamental no es del país o de la sede, etc. El problema fundamental es que el sector entero tiene una estructura de costes que no es compatible con la nueva situación. Y obviamente está procediendo a esa reconversión. No me refiero ahora al grupo. Todavía otros grupos tienen que llevar a cabo también nuevas reconversiones, alianzas, consolidaciones, etc. El país está muy cerca de entrar, no en pérdidas, pero en no ganar dinero. ¿Cómo va eso para el segundo semestre o cómo terminaría el año? Hacemos vueltas previsiones. Yo voy a decir que las tendencias son las mismas que las que hemos visto en el primer semestre. Y que no hay ninguna visibilidad en el mercado publicitario. Es decir, ninguna visibilidad significa ninguna. Es decir, estamos todos trabajando a valdía. No sabemos lo que va a pasar en septiembre, no sabemos lo que va a pasar en octubre, ni en noviembre ni en diciembre. ¿Septiembre menos 20, no? Yo ya he visto en prensa al menos 15. Las tendencias son menos 17, menos 18, menos 20 en prensa, en televisión. Es decir, el mercado está completamente destruido porque la caída del consumo interno es fabulosa. Hasta donde yo sé, en gasolineras está cayendo por encima del 10% el consumo de la gasolina en septiembre. La afectación del IVA al consumo, pues obviamente va a afectar también a las inversiones publicitarias. ¿Cómo se explica la reestructuración o el cambio o la unificación de prensa y radio en la figura de un solo consejero delegado, como es Sainz? Pues hay montones de sinergias y políticas comunes que implementar. La parte de la prensa está también en un proceso de expansión, sobre todo online en América Latina. Hay que tener en cuenta que el país es una marca global, no solo está en España, está en América Latina también, fundamentalmente online, pero también en papel. Hay muchas, como digo, sinergias y operaciones comunes y nos parecía que era bueno poner la misma autoridad, aunque las organizaciones siguen siendo separadas, con empresas separadas, ejecutivos separados, etc. Lo único que es la responsabilidad que se entrega a la misma persona. Para finalizar, ¿cuál es el balance que hace de la acción de Javier Pons durante, pues yo creo que poco más de un año al mando de la compañía? Ha estado dos años, yo hago un buen balance, él ha renovado los cuadros ejecutivos para bien de la compañía, creo que ha dado un impulso formidable a la SER y como le dije a él y desde luego digo públicamente, para nada se trata de una censura de su actuación, lo que pasa es que si hay una estrategia en la que decidimos que el responsable de la prensa y de la radio sea el mismo y hay dos responsables, pues obviamente uno es desplazado por el otro irremediablemente, pero no porque eso comporte un juicio en absoluto respecto a sus capacidades profesionales. Yo creo que Javier lo ha hecho muy bien, estoy muy satisfecho de su tarea en la radio y desde luego deseo vivamente que siga vinculado al equipo, tiene diversas oportunidades para hacerlo si él quiere, aunque también entendería si piensa que tiene oportunidades profesionales mejores fuera del grupo que estuviera en ella, pero mi balance es absolutamente positivo.